Os quiero comunicar una cosa, que es muy importante, muy importante, mirad qué cosa. Bueno, última cosa que tengo por aquí lista, que creo que va a resultar súper, súper interesante. Para los miembros que estáis aquí, que habéis visto uno de mis directos, uno de los directos, o sea, habéis puesto el diácono, los directos para miembros, los miércoles, Café con FJ. Hubo un temilla que tocamos muy interesante sobre el tema de las marcas, un porfolio, pero el tema de moverse con las marcas, ¿no? Además, lo propuse, ¿no? Por si seguís a otros canales, que animaseis a vuestros youtubers, a los youtubers a los que seguís, que por qué no moverse en este ámbito, que quizás lo deja un poquito más de lado, o se esperan a tener alguna agencia, ¿no? Y es que, sorprendentemente y de rebote, me he encontrado con una promoción de un youtuber muy interesante. La verdad es que nada que objetar, pero es curiosa. Y entonces quiero haceros, lanzaros la pregunta. De hecho, vamos a hacer una encuesta de qué creéis que ha podido ser la promoción que vamos a ver de este youtuber. Os voy a dar una pista, bueno, no os voy a dar una pista, sino que voy a pensar en tres opciones más que vayan un poco de la mano para que penséis qué puede ser, ¿vale? Os voy a hacer una encuesta ahora mismo. Mientras os hago la encuesta, por favor, todo el mundo dejar un pedazo de like. Vale, una encuesta, ¿de qué creéis? ¿Qué es la marca o lo que promociona, no? Iniciar encuesta. Añadir cuatro opciones. Vamos allá, la voy a lanzar. ¿Qué es lo que promociona el youtuber? Compra de condones, compra de alcohol, le falta la tilde, perdón. Compra tu herencia y compra de pelucas. Es curioso, ¿eh? No digo el youtuber, Darth. Es una pista, es una pista muy grande. ¿Qué youtuber? Un youtuber que conocéis, que la verdad es que me alegro mucho por él porque la verdad es que es algo que encaja. Es algo que encaja. Y yo me he preocupado también en buscar algunas cosillas que encajen, pero ya os digo, ya os anunciaré si sale algo más adelante o ahora. Lo acierto seguro. Seguro, Villasan, seguro. Eso sí que me puedo imaginar quién puede ser, dice Johnny Fernández. Bueno, a ver, os voy a tener que hacer una encuesta ahora del youtuber quien lo promociona, ¿no? Como lo pasáis, Pipa, ¿eh? Vamos a tener que poner aquí una música traviesa y todo. Vale, 36% para pelucas, 33% para condones, 11% para alcohol y 20% para comprar tu herencia, ¿vale? No dais pistas, no chivéis. Venga, a ir votando, vamos votando, ¿vale? Lo dejo aquí preparado. Voy a cerrar estas ventanas. ¿Qué encuesta estás poniendo aquí en el chat? Es una encuesta en la cual os cuento, bueno, os digo, que hay un youtuber que me ha parecido súper interesante que está promocionando algo. No os digo quién es el youtuber, pero es un youtuber que conocéis y tampoco os digo qué es lo que promociona, pero os he puesto una serie de promociones que pueden encajar y que son curiosas, son curiosas todas. Dice Félix Huete. De compra de pelucas tengo dos actos sociales y necesito dos peinados. No miremos tampoco el lado malo. Yo de esto no veo nada malo. Lo de las pelucas van con segundas, no. FJ, ¿no tienes patrocinador? No, ahora mismo no. O sea, estoy pendiente de alguna respuesta, pero la verdad es que tengo que mover yo el avispero un poquillo. Lo moví, tuve alguna respuesta respecto a alguna cosilla que temporalmente ahora mismo nada. Y por otro lado, ando pendiente de una respuesta. A ver qué tal. Me gustaría mucho que saliese lo que tengo pendiente adelante, pero nunca se sabe, ¿no? Bueno, a ver cómo va la encuesta. Venga, 89 votillos, ¿eh? 89 votos. Yo creo que la gente todavía no se entera que hay una encuesta para votar. Finalizamos encuesta. Se acabó el tiempo. Ahí está. El youtuber no lo digo, ni tampoco voy a hacer encuestas de ellos, si no nos tiramos hasta mañana. Pero aquí lo tengo, ¿eh? Aquí lo tengo. Listos, listas para escuchar. Quitamos la música. Momento de suspense. ¿Quién será este youtuber? ¿Qué promociona? Vamos a descubrirlo. Aquí en tu canal de referencia. No podía ser en otro sitio. No podía ser en otro sitio. Y ahora os quiero comunicar una cosa que es muy importante. Muy importante. Mirad qué cosa. No, no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque ahora lo vais a ver. Compramos tu herencia a un precio justo. No voy a poner la promo aquí porque entonces, vamos, se están promocionando aquí también gratis, ¿no? Compra tu herencia. Este canal. Y yo os pregunto, ¿tenéis alguna herencia que tenéis algún problema? ¿O queréis ya coger esa parte de la herencia? Sí. La compra de esa parte de una propiedad. Compra de esa parte de la herencia. Esta es tu empresa. Compramos tu herencia. Empresa de hace muchísimos años. Con solera. Gente profesional. Con notarios. Con abogados. Con tasadores. Pero es que si te estás separando de tu marido o de tu mujer, también ellos te compran esa parte. De una vivienda en una separación. De verdad. Merece mucho la pena. Gente seria. Gente de verdad. Y sobre todo, lo bueno, españoles. Recuerda el teléfono. 9-1-1. Bueno. Bueno, ¿qué opináis, eh? La verdad es que muy... O sea, impacta porque la verdad es que es sorprendente, ¿no? Nadie se iba a esperar que fuese algo de este estilo. Pero la verdad es que bien. Vamos a volver al jazz, eh. Yo creo. ¿Qué opináis? Vas a ser ríes. Dan Premio. ¿Quién ha acertado? ¿Quién ha dicho compra tu herencia, eh? Nada. Os prometo que es la primera vez. O sea, es algo que me ha flipado. Me ha flipado. No para mal, eh. Pero me ha parecido muy curioso. Yo Mercedes DLM, dice por aquí. Yo no, dice Estrella. Siendo sincera. Yo, Villasán. Lo sabía. Pero ¿cómo se compra una herencia? Bueno, pues habrá que preguntarles a ellos. Porque algunas cosas, pues a lo mejor bajo una situación la entendemos. Pero bajo otras igual no tiene el nombre de herencia. Sino que algún tipo de patrimonio. O alguna cosa que heredas. O algún bien ganancial que te toca a ti por divorciarte. O alguna cosa así. Y pues en general es compra tu herencia. La verdad. No seas malos. Que realmente para mí... De hecho es algo que encaja. O sea, tú no puedes promocionar esto a una audiencia que son jóvenes. Que son niños, ¿no? A mí no me parece malo, eh. FJ. Si tienes parte de un bien, te lo compra. Sí, algo así de claro. Exactamente, Luna Negra. Lo cual me ha parecido bastante interesante. Y es algo curioso que quería aquí compartir con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!